La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Viernes 16 de junio del 2023 Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús Oficio de lectura Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Venid, adoremos al corazón de Jesús, herido por nuestro amor Antífona del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera Servid al Señor con alegría Entraten su presencia con víctores Venid, adoremos al corazón de Jesús, herido por nuestro amor Sabed que el Señor es Dios Venid, adoremos al corazón de Jesús, herido por nuestro amor Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre Venid, adoremos al corazón de Jesús, herido por nuestro amor El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades Venid, adoremos al corazón de Jesús, herido por nuestro amor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Venid, adoremos al corazón de Jesús, herido por nuestro amor Himno Por la lanza en su costado, brotó el río de pureza Para alabar la bajeza a que nos bajó el pecado Cristo, herida y manantial Tu muerte nos da la vida Que es gracia de sangre nacida en tu fuente bautismal Sangre y agua del abismo De un corazón en tormento Un jordán de sacramento Nos baña con el bautismo Y mientras dura la cruz Y en ella el crucificado Bajará de su costado Un río de gracia y luz El Padre nos da la vida El Espíritu, el amor Y Jesucristo, el Señor Nos da la gracia perdida Amén En ti está la fuente viva Nos das a beber del torrente de tus delicias Antífona del Salmo 35 El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado No tengo miedo a Dios ni en su presencia Porque se hace la ilusión de que su culpa No será descubierta ni aborrecida Las palabras de su boca son maldad y traición Renuncia a ser sensato y a obrar bien Acostado medita el crimen Se obstina en el mal camino No rechaza la maldad Señor, tu misericordia llega al cielo Tu fidelidad hasta las nubes Tu justicia hasta las altas cordilleras Tus sentencias son como el océano inmenso Tú socorres a hombres y animales Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios Los humanos se acogen a la sombra de tus alas Se nutren de lo sabroso de tu casa Le das a beber el torrente de tus delicias Porque en ti está la fuente viva Y tu luz nos hace ver la luz Prolonga tu misericordia con los que te reconocen Tu justicia con los rectos de corazón Que no me pisotee el pie del soberbio Que no me eche fuera la mano del malvado Han fracasado los malhechores Derribados no se pueden levantar Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén En ti está la fuente viva Nos das a beber del torrente de tus delicias Cuando mi corazón estaba abatido Me llevaste a una roca inaccesible Antifona del Salmo 60 Dios mío, escucha mi clamor Atiende a mi súplica Te invoco desde el confín de la tierra Con el corazón abatido Llévame a una roca inaccesible Porque tú eres mi refugio Y mi bastión contra el enemigo Habitaré siempre en tu morada Refugiado al amparo de tus alas Porque tú, oh Dios, escucharás mis votos Y me darás la heredad de los que veneran tu nombre Añade días a los días del Rey Que sus años alcancen varias generaciones Que reine siempre en presencia de Dios Que tu gracia y tu lealtad le hagan guardia Yo tañeré siempre en tu honor E iré cumpliendo mis votos día tras día Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuando mi corazón estaba abatido Me llevaste a una roca inaccesible Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios Antífona del Salmo 97 Cantata al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad En favor de la casa de Israel Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Gritad, vitoriad, tocad Tañed la cítara para el Señor Suenen los instrumentos Con clarines y al son de trompetas Aclamad al Rey y Señor Retumbe el mar y cuanto contiene La tierra y cuantos la habitan Aplaudan los ríos Aclamen los montes Al Señor que llega para regir la tierra Regirá el orbe con justicia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios Recuerdo las proezas del Señor Recuerdo sus antiguos portentos Primera lectura De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Capítulo 8 Versículo de 28 al 39 El amor de Dios manifestado en Cristo Hermanos Sabemos que a los que aman a Dios Todo les sirve para el bien A los que ha llamado conforme a su designio A los que había escogido Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo Para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos A los que predestinó los llamó A los que llamó los justificó A los que justificó los glorificó Cabe decir más Si Dios está con nosotros ¿Quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo Que murió o más aún Resucitó y está a la derecha de Dios Y que intercede por nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Como dice la Escritura Por tu causa Por tu causa nos deshuellan cada día Nos tratan como ovejas de matanza Pero en todo esto Vencemos fácilmente Por aquel que nos ha amado Pues estoy convencido De que ni muerte Ni vida Ni ángeles Ni principados Ni presente Ni futuro Ni potencias Ni altura Ni profundidad Ni criatura alguna Podrá apartarnos del amor de Dios Manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro Estando nosotros muertos por los pecados Dios nos ha hecho vivir con Cristo Por el gran amor con que nos amó Así muestra a las edades futuras La inmensa riqueza de su gracia Por el gran amor con que nos amó Lectura patrística De San Buenaventura Obispo Del Opúsculo III El Árbol de la Vida En ti está la fuente viva Y tú, hombre redimido Considera quién Cuál Y cuán grande Es este que está pendiente De la cruz por ti Su muerte Resucita a los muertos Su tránsito lo lloran Los cielos y la tierra Y las mismas piedras Como movidas de compasión natural Se quebrantan Oh corazón humano Más duro eres que ellas Si con el recuerdo de tal víctima Ni el temor te espanta Ni la compasión te mueve Ni la compunción te aflige Ni la piedad te ablanda Para que del costado de Cristo Dormido en la cruz Se formase la iglesia Y se cumpliese la escritura Que dice Mirarán al que atravesaron Uno de los soldados Lo hirió con una lanza Y le abrió el costado Y fue Permisión de la Divina Providencia A fin de que Brotando de la herida Sangre y agua Se derramase el precio De nuestra salud El cual Manando de la fuente Arcana del corazón Diese a los sacramentos De la iglesia La virtud de conferir La vida de la gracia Y fuese Para los que viven En Cristo Como una copa Llenada En la fuente viva Que salta Hasta la vida eterna Levántate pues Alma amiga de Cristo Y se la paloma Que anida en la pared De una cueva Se el gorrión Que ha encontrado Una casa Y no deja De guardarla Se la tórtola Que esconde Los polluelos De su casto amor En aquella Abertura Sacratísima Aplica a ella Tus labios Para que bebas El agua De las fuentes Del Salvador Porque esta Es la fuente Que emana En medio Del paraíso Y dividida En cuatro ríos Que se derraman En los corazones Amantes Riega Y fecunda Toda la tierra Corre Con vivo Deseo A esta fuente De vida Y de luz Quien quiera Que seas Oh alma Amante De Dios Y con toda La fuerza Del corazón Exclama Oh hermosura Inefable Del Dios Altísimo Resplandor Purísimo De la eterna Luz Vida Que vivificas Toda vida Y luz Que iluminas Toda luz Y conservas En perpetuo Resplandor Millares De luces Que desde La primera Aurora Fulguran Ante el trono De tu divinidad Oh eterno E inaccesible Claro Y dulce Manantial De la fuente Oculta A los ojos Mortales Cuya profundidad Es sin fondo Cuya altura Es sin término Su anchura Ilimitada Y su pureza Imperturbable De ti Procede El río Que alegra La ciudad De Dios Para que Con voz De regocijo Y gratitud Te cantemos Himnos De alabanza Probando Por experiencia Que en ti Está la fuente Viva Y tu luz Nos hace ver La luz Bendice alma Mía Al Señor Y no olvides Sus beneficios Él rescata Tu vida De la fosa Y te colma De gracia Y de ternura Gustad Y ved Que bueno Es el Señor Él rescata Tu vida De la fosa Y te colma De gracia Y de ternura Tedeum Acción De gracias A ti Oh Dios Te alabamos A ti Señor Te reconocemos A ti Eterno Padre Te venera Toda la creación Los ángeles Todos los cielos Y todas las potestades Te honran Los querubines Y serafines Te cantan Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo Los cielos Y la tierra Están llenos De la majestad De tu gloria A ti Te ensalza El glorioso Coro De los apóstoles La multitud Almirable De los profetas El blanco Ejército De los mártires A ti La iglesia Santa Extendida Por toda la tierra Te proclama Padre De inmensa Majestad Hijo único Y verdadero Digno de adoración Espíritu Santo Defensor Tú eres El Rey De la gloria Cristo Tú eres El Hijo único Del Padre Tú Para liberar Al hombre Aceptaste La condición Humana Sin desdeñar El seno De la Virgen Tú Rota las cadenas De la muerte Abriste a los creyentes El reino Del cielo Tú Te sientas A la derecha De Dios En la gloria Del Padre Creemos que un día Has de venir Como juez Te rogamos pues Que vengas En ayuda De tus siervos A quienes redimiste Con tu preciosa sangre Haz que en la gloria Eterna Nos asociemos A tus santos Oremos Dios Todopoderoso Al celebrar La solemnidad Del corazón De tu Hijo Unigénito Recordamos Los beneficios De su amor Para con nosotros Concédenos Recibir De esta fuente Divina Una inagotable Abundancia De gracia Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios Amén Amén Del Espíritu Santo Amén